Música ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Nosotros volvimos a Colina de los Robles, porque realmente hoy es un día espléndido y a veces aprovechamos a grabar en exteriores. Molesta un poquito el viento, pero bueno, es así, eso no se puede evitar. Les cuento que hoy tenemos un programa muy lindo, vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de ambientar espacios, así que no te pierdas porque realmente es un programa muy atractivo, algún tema nuevo que ya vas a ver. Y como hacemos siempre, vemos quienes cuidan mi imagen y vamos a la primer nota del día. Música 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 Estoy acompañada de Julián. Julián Peralta, él es entrenador de grupos o running team y hoy nos va a comentar todo aquello que vos podés realizar como calidad de vida para sentirte bien. ¿Cómo estás Julián? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como bien decías, soy el entrenador de un grupo de entrenamiento que hay acá en Tandil, dentro de unos cuantos que hay, en donde asisten personas generalmente adultas y básicamente la gente cuando se acerca a los grupos de entrenamiento generalmente es para mejorar su calidad de vida en principio, pero después empiezan a ver que pueden rendir un poquito más y algunos terminan compitiendo o participando más que nada de algún evento deportivo. Digo participando porque generalmente, como ya te decía, mi grupo se acerca a gente adulta que ya pasó el periodo de, a ver cómo decirlo, en el cual uno busca su máximo rendimiento. Tal cual. Mi grupo tiene chicos de 25 a 70 años y generalmente una carrera deportiva de un profesional empieza de muy chiquito hasta los 30, 35 segundos. Así que es un grupo más relajado que, como te decía, busca más lo que es la salud, la calidad de vida y cuando se ven posibilitados para participar de algún evento empiezan a competir y ahí dentro de esa competencia buscamos su mejor rendimiento. Y también creo que pasa porque uno entrenó todo el año decir, bueno, un pequeño desafío a ver qué aprendí o cómo estoy rindiendo a cómo empecé, ¿no? Porque a veces no pasa, sin llegar a querer ser estrella, supongo. No, por supuesto. Yo toda la vida intenté hacer actividad, a veces por tiempo, ahora estoy un poco vaga, pero bueno, vamos a decir que nos vinculamos también por eso, así que creo que personas ya de mi edad a veces es las que menos contenidas están, porque bueno, pronto un chico joven va a un club, o va a un gym, si bien, bueno, los gimnasios aportan mucho, por supuesto. No, por supuesto, sí, pero lo que tienen los running teams, que son al aire libre, es una... Esa es la idea. Y hay gente que se vincula a través del deporte y que más o menos tienen una misma filosofía de vida. Tal cual. Entonces, más allá del rendimiento que podés llegar a buscar una vez que estás bien físicamente, lo que te aporta el grupo es la contención, como decías, y aparte hay muchas actividades extras, como salidas de viaje, porque hay una carrerita, o hacemos alguna fiesta de fin de año, como la que vamos a hacer este fin de semana. Qué lindo. Y bueno, un montón. Se generan otras cosas. Sí, se generan vínculos de amistad, vínculos, muchos vínculos comerciales también. Sí, sí, tal cual. Así que los running teams, que hace... Yo hace 15 años que doy clase en una placita que se llama la Plaza de las Flores y los Pájaros, empezó más o menos en esa época, hace 15 años atrás, la movida de los running teams en Buenos Aires, y después de aquí se fueron expandiendo a todo el país, siempre llevados de la mano de un hombre muy visionario que se llamó Sebastián Tagle, que es el responsable de una empresa que se llama Club de Corredores, que encontró la beta del atletismo, por decirlo de alguna manera, porque estos running teams son generalmente para trotar o correr, le encontró la beta del atletismo, que era un deporte muy encasillado en gente que podía tener alto rendimiento, y lo bajó como al llano, para que toda la gente lo pudiese hacer con eventos, eventos básicos y sencillos donde todos podían competir, con circuitos muy light, a donde todos podían participar, entonces fue como llevando esto de los running teams o del atletismo, que era algo elitista, en el sentido del rendimiento, a la posibilidad de que lo puedan hacer todos. Y a ver, una persona que te esté mirando y digo, bueno, a mí me interesa estar con Julián en el grupo, ¿en realidad qué tiempo lleva el entrenamiento? ¿Tiene que hacerse algún chequeo? Algunas preguntas que algunas señoras y señores se deben hacer. Y eso es muy preguntado también, el tema de cómo empiezo. ¿Cómo ingreso? Por ejemplo, viene gente y me llama por teléfono, me contacta por WhatsApp, o todos los medios de comunicación que hay ahora, y me dicen, yo hace tres años que no muevo un dedo, ¿cómo empiezo? Claro. No, la idea es siempre empezar de menor a mayor, hoy empezarás caminando, los entrenamientos están adaptados a tu condición física, yo primero los hago empezar, que estén una semanita, un mes de adaptación, y en ese mes tratamos de... Y evaluás vos. Evaluamos, sí, por supuesto, cómo están, les pregunto si tienen alguna lesión, cuestiones básicas, lesiones, hipertensión, si son alérgicos, si están tomando alguna medicación que no sea riesgosa cuando estás haciendo deporte. Y una vez que más o menos está todo pautado y hablado, empezamos a trabajar de a poquito, y en ese mes de adaptación yo les voy diciendo, mirá, lo más importante es hacerse un control médico, sobre todo una ergometría, que es un estudio de fuerza del corazón, que es lo que más trabajamos de todo, pero donde la falla puede llegar a estar por ahí, y la falla es importante, te podés torcer un pie, te podés desgarrar, que bueno, claro, entonces generalmente los vamos a hacer una ergometría, y una vez que eso está ok, que vienen con el certificado, que pueden hacer, exacto, ahí ya empezamos a planificar otro tipo de entrenamiento, según también los objetivos que tenga cada uno. Hay gente que viene al grupo simplemente a distraerse, los grupos son muy sociales, vienen a caminar, a hacer un poquito de localizada, como lo dicen ahora, o de educación física más estable, ahí más en el lugar, y hay otros que vienen con la idea de empezar trotando, y después de poder participar de alguna competencia. Pero cada uno tendrá, como vos bien te decís, su objetivo, y hasta por ahí uno se pone un límite, no, mira, yo quiero hasta acá, no me interesa otra cosa. Exacto, yo soy, en ese aspecto yo los trato de bajar un poquito la realidad, porque esto es adictivo el deporte, empezás hoy caminando, yo he tenido alumnos que han empezado caminando, con un sobrepeso importante, llegamos a hacer un trabajo para que estén en condiciones, y han terminado corriendo el cruce de los Andes, que son 100 kilómetros en 3 días cruzando los Andes. Así que, entonces yo les digo muchas veces, miren chicos, acá está la familia, el trabajo, y esto lo tenemos que tomar como un tercer tiempo, porque ya te digo, no somos pibes de 15, 16, que yo te puedo entrenar como para alto rendimiento. Pero si tenés un objetivo específico, como por ejemplo, quiero correr una maratón, bueno, ahí ponemos condiciones, yo te digo, mira. Porque no deja de ser tu responsabilidad, Claro, por supuesto. De pronto en el acompañar, ¿no? Sí, yo te pongo condiciones, mirá, para una maratón tenemos que entrenar, tantos días a la semana, la carga de entrenamiento es tal, 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 fíjate si te dan los tiempos familiares, los tiempos laborales y el físico. Físico porque está buenísimo venir a entrenar a la plaza, pero después te queda todo un día, de trabajo y de familia. Sí, no se ríen, bueno. Lo que hace el deporte en sí mismo es subir el nivel de rendimiento. Claro, pero viste, si estás muy agotado, supongo, te queda toda una jornada de trabajo a veces, sí, porque yo no he hecho actividad, perdón, en la mañana uno se siente con más pila. Con mejor actitud, con más pila, es real. Aparte el deporte tiene un montón de beneficios, que internamente no se ven, lo podés ver externo, externamente si vos, por ejemplo, venís con un sobrepeso y bajás de peso, pero internamente tiene mucho, mucho en el metabolismo, genera endorfinas, mejora la actitud, mejora la personalidad, el humor, trabaja sobre la parte cardiovascular, respiratoria, de los músculos, de todo. Hay un montón de beneficios que se dan cuando vos haces actividad física y es recomendable hoy en día hacer actividad física para una persona sedentaria porque mejora la calidad de vida y aparte nos da más longevidad. Con lo cual no hay nada para decirle. No hay nada que perder en todo esto. Exactamente. Julián, nos vas a seguir invitando y por ahí vamos a tocar temas puntuales. Hoy hicimos, nos explayamos globalmente, pero bueno, fue muy enriquecedor todo lo que hablaste y seguramente va a haber mucha gente interesada. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. En Tandil, Hospital Veterinario Sanavis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanavis. Servicio de Urgencia a las 24 horas, llamando al 154-48-2613. Hospital Veterinario Sanavis. Ana Caseros, ya muchos la conocen. Ella es asesora de feng shui y bueno, ya nos ha hablado durante el ciclo 2016 de muchos tips, consejos para que vos puedas tener mejor tu casa, más armonizada. Y hace poco estuvimos en la casa de uno de sus clientes, Guillermo. Y bueno, lo tomamos como ejemplo en esa vivienda, cómo fue creciendo y se fue armonizando la casa de Guillermo. Hoy vamos a hablar más de ese tema, ¿verdad, Mariana? Primero, muchas gracias por invitarme. Así que un placer estar en tu programa. Y bueno, sí. Continuamos la nota de que ya teníamos anunciado que así va a ser. Sí, porque me han hecho algunas preguntas, entonces dije, bueno, voy a continuar con el tema, a profundizar un poco más de cómo se diseña una casa y específicamente la cocina, por ejemplo, porque me preguntaban sobre la cocina. Uno de los tantos ambientes de un hogar. Exactamente. Pero te diría que acá es el que más se habita, ¿no? Por lo menos las mujeres que están más tiempo en la casa. Exacto. Hoy en día las cocinas es, bueno, el lugar de reunión, son sectores de mucha actividad. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la cocina de Guillermo es una cocina solamente para cocinar, no tiene, como en otras casas, cuando se pensó, no es cocina comedor, como sucede habitualmente, pero porque queríamos aprovechar todo el sol que venía del oeste, entonces hay un ventanal muy grande en ese sector, por eso decidimos hacer la cocina separada, pero está obviamente muy cerquita. Sí, muy cerquita, yo recuerdo. Así que, bueno, se tuvieron en cuenta varias escuelas de Feng Shui para poder diseñar la cocina. Primero, el hecho de ubicarla en un sector desfavorable de la casa. Sector desfavorable significa que hay sectores donde uno se siente más cómodo y otros donde uno no se siente, digamos, tan cómodo. Sí, lo podría definir de esta manera para que la gente lo entienda. Lo comprenda, sí. Pero en realidad esto tiene que ver con un estudio que se realiza del plano de la casa, que tiene que ver con Escuela de la Brújula. Entonces, como en todo hogar, en todo espacio, existen estos lugares. Para las cocinas se utilizan estos sectores que se les llaman desfavorables, que no significan que tengan mala energía como algunos por ahí quizás entiendan, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que los fuegos de la cocina van a quemar más rápidamente todo lo que circula en ese sector, por eso es favorable ubicarlos en ese lugar. También se tuvo en cuenta que cuando mi cliente... Pero perdón, Mariana, en el caso, a ver si entendí, en el caso de la cocina de Guillermo, él, en el lugar que se hizo, no era tan favorable y se hizo, como quien se dice, un trabajo para que eso funcionara. Exactamente, claro, porque después se armoniza. Porque capaz que, claro, él quería justo en ese lugar, pero no era lo que vos le podías sugerir para... También, también, exactamente, también tiene que ver con eso. Entonces después se armoniza y se colocan elementos para armonizar esos espacios que quedan desequilibrados. Y no pueden tener igual en ese lugar. Exactamente. Para que la gente no crea, los lugares se pueden usar todos, pero hay algunos que son mejores que otros. Se tienen que usar todos. Ahí está el gran desafío del Feng Shui. Ahí está. Entonces, toda la casa y todos los espacios de la casa tienen que cumplir una función. Ya sea función de guardado, función para estar con la gente, para estar en reuniones sociales, una función de espacios más tranquilos, donde la persona pueda descansar. Entonces, todo eso se tiene en cuenta a la hora de realizar el diseño. Y también, cuando Guillermo está cocinando, también tengo en cuenta la dirección. Que esa dirección, teniendo en cuenta los puntos cardinales, le sea favorable a él también. Entonces, eso es importante también. Y bueno, además, el color, es un color blanco, en el que está relacionado con la limpieza, con la pureza. Claro, que todo tiene que estar en orden. Exacto. Una de las reglas básicas del macho y la limpieza. Exacto. Realmente, todo esto, considero que hay que saberlo aplicar, pues corregime. Y siempre con un profesional. Porque bueno, hay muchas cosas. Hoy la gente se mete en internet y a veces o desmerece algo que puede ser muy útil para su vida por no estar lo suficientemente informado o asesorado por alguien. Porque de pronto lo que parece inofensivo puede no serlo. Sí, exactamente. Ha pasado porque bueno, me he vinculado con personas que hacen tu trabajo y de decirme, no sé, tenía un área de su vida complicada y era porque capaz tenía, no sé, algo en desorden en un sector de la casa. Exacto. Y voy a decir, ah, bueno, ¿cómo puede ser? Y a veces tan sencillo como eso y puede resolver alguna cuestión que realmente afecte tu vida. Porque hay gente que, viste, se amarga o se deprime porque no se ve realizada en algún aspecto de su vida. Exacto. Sí, y está bueno saber o volver a recalcar. La casa es nuestra segunda piel. Totalmente de acuerdo. Entonces, todo lo que uno hace por nuestro hogar va a volver hacia nosotros. Entonces... No es una pérdida de tiempo, es una inversión. Exactamente. Ya nos estamos volando. Así que, Mariana, bueno, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y seguramente ya estamos terminando nuestro ciclo 2016. El año que viene espero contar con vos nuevamente, hablando más de todo esto. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, te agradezco. Y bueno, que tengas un muy lindo año, que termines muy lindo. Así que, felicidades para todos y para toda la producción. Muchas gracias por estar. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. La energía que se mueve por tu casa es vital para la salud, la prosperidad y la felicidad. El Feng Shui puede ayudarte a canalizar esa energía y convertirla en bienestar. En Feng Shui Tandil, Mariana Casero te asesora para que tu hogar esté en equilibrio y tu local comercial rinda más. Feng Shui Tandil. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! El ciclo 2016 y la verdad que el tema que voy a abordar me lo vienen pidiendo, sugiriendo y es un tema con el que realmente Universo nació en el año 2006 que era, abordábamos dentro de las temáticas de terapias alternativas o complementarias el abordaje de lo que era la terapia floral y bueno, como terapeuta hice algunos micros o segmentos donde comentábamos para qué servía y las diferentes esencias florales así que bueno, un poco en honor a todo eso, quería hacer una breve reseña de lo que son las flores de Bach que hoy ya, después de haber pasado 10 años, hoy ya todo el mundo habla de terapias alternativas o complementarias de flores de Bach, de Reiki y de otras cuestiones donde la gente se apoya además de, como siempre digo, de tener la supervisación de un médico alopático que es a lo primero que uno debe recurrir lo demás ayuda, complementa, solo eso El doctor Edward Bach fue un médico inglés que mediante el método de investigación y observación descubre las hoy tradicionales 38 esencias florales denominadas esencias de Bach o flores de Bach como muchos lo conocen él fue un médico que después de haber incursionado en muchas disciplinas descubre que los estados anímicos de las personas enferman el cuerpo físico entonces, bueno, uno puede en forma transitoria pasar un estado de pronto de depresión o de ansiedad o ya venir en su ADN con ese estado que es el que lo caracteriza de pronto hay personas que son, ustedes saben, más tranquilas, otras más ansiosas y bueno, ¿qué hacen estas esencias? estas esencias hacen que vos, al ingerirlas, puedas modificar ese estado y pasarlo a un estado más positivo se dice en varias de las cosas, de los conceptos que hay sobre esta, perdón, esta terapia que las flores tienen la particularidad de pasar de un estado negativo a un estado positivo en rasgos generales bueno, tendríamos, hablar de las 38 esencias, sería muy extenso pero hoy se me pareció oportuno sobre todo porque todo el mundo está cansado, está agotado, está ansioso estamos sobre un cierre de año que fue muy difícil para todos y eso nos ha generado mucha ansiedad, mucha impaciencia una de las flores que más realmente en todos los tratamientos se prescribe o se aconseja es la flor de la impaciencia, se la llama, que se dice, se escribe impatiens ustedes lo están viendo en pantalla o impatiens, que trabaja justamente la ansiedad trabaja estados de ansiedad, de frustración, de intranquilidad entonces al ingerir esta flor la persona pasa de ese estado y puede tener más calma al usarla o al tomarla y básicamente la persona tiene paz y puede tener una vida un poco más tranquila ¿qué puede provocar un estado de ansiedad? puede provocar estrés, tensión y que las personas a veces estén muy deprisa y esto también genera algunos accidentes que realmente se ocasionan porque la persona es tan ansiosa no quiere perder tiempo y lleva a que tenga algunos incidentes poco agradables estas esencias el doctor Bach cuando las descubre y cuando las comienza a utilizar dentro de sus pacientes donde él, no quiero decir que experimentó porque no es el término adecuado pero él, en algunos pacientes en clínica como decimos nosotros él utilizó en los mismos pacientes con los mismos estados en algunos esencias florales y en otros simplemente la medicina alopática realmente los que estuvieron apoyados con esencias florales los cambios fueron bastante radicales porque en realidad lo que está modificando la persona es su estado anímico tenemos mucho para hablar pero solo dejame decirte que si decidís usar alguna de estas herramientas es muy importante que vos estés acompañado por un terapeuta porque si bien son flores o son esencias que no tienen contraindicaciones modifican algunos patrones y los estados entonces las personas se pueden sentir diferentes y eso es importante que lo chequee alguien que sabe del tema en consulta si bien vos podés ir a una farmacia hoy las conseguís en muchos lugares y las cosas no son tan de libro entonces lo más importante si decidís complementar o ayudarte con esencias florales es que estés contenida por un terapeuta idóneo nos vemos si Dios quiere en un próximo encuentro naturalmente dietética avenida santa marina 59 tandil todo lo que buscas al mejor precio y en un solo lugar forever living products argentina productos nutricionales a base de aloe vera tratamientos naturales lifting cosmetológicos planes nutricionales para bajar de peso productos saludables que dan bienestar a tu vida forever living products argentina con el poder del aloe llegamos al final del encuentro de hoy compartimos toda una jornada desde colina de los robles un lugar increíble un lugar de encuentros sociales de eventos sociales que vos te podés acercar comunicándote con su propietario Lauren Sudor que ya muchos conocen así que un lugar espléndido no te lo pierdas y déjame decirte que este programa vos lo podés volver a ver el domingo a las 22 horas en su repetición y también ingresar a nuestras redes sociales para cerrar para cerrar me parece que fue muy interesante la nota de Julián Peralta así que intentemos aplicar todos los conceptos que él transmitió porque hacer actividad física y moverse es lo mejor para tener una muy buena calidad de vida te espero si Dios quiere el próximo martes chau 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 chau